Hola, profe. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Paco? Hola, profe. ¿Cómo andas, Candé? ¿Todo bien? ¿Cómo fue esta semana? ¿ATR? Sí, profe. Ponele. Tranqui, por ahora. ¿Sí? Por ahora, sí. Qué tremendo treleu. ¿Ustedes viven en treleu? Sí. Está cerrado hermético. Igual no entiendo bien, porque cerraron hermético treleu, pero los comercios están abiertos, o sea, que se van a seguir contagiando los de treleu. O sea, no entiendo la secuencia. No, no entiendo. Yo tengo a mi hijo. No, nadie entiende. Mi hijo ahora está en treleu con su papá, y la verdad que sé que lo van a dejar pasar. También sé que no va a volver a ir por un tiempo, porque está todo cerrado. Pero la verdad es que también con estas políticas que elige Maderna, no me da mucha seguridad mandar a mi pequeño a treleu, porque no estaría entendiendo cómo funciona. ¿O qué prioriza? No, no. Tengo más de luz. Ahí. Bueno, somos lo que somos. Somos síntomas. ¿Cómo van con las cursadas? ¿Por qué son tan poquitos? No, siempre son lo mismo, casi. Pero son... Sí, pero igual avisorro al grupo, todo, pero la verdad ni idea. Profe, yo no puedo activar la cámara ahora porque estoy cargando el teléfono y se me desconecta. Bueno, no pasa nada. Mostrate nomás que estás cada tanto, así como en el aula, aunque sea. Yo debo tener alguna cuestión de autoestima, porque siento que si apagan la cámara no están. Este como que yo además no puedo... Bueno, no sé. No tiene que ver con ustedes. Bueno, ustedes dicen que ustedes son el mismo grupo siempre que aparece. O sea, que está en contacto. A mí me han mandado algunos trabajos, gente que no ha participado a las clases. Pero también después, tampoco digo después, veo que en las visitas a los videos... Se condiga con la misma cantidad de trabajos entregados, ¿se entiende? Como que hay gente que entrega trabajos pero no ven las clases, entonces la verdad que no entiendo cómo funciona. No, hay algunos que tienen problemas con internet, entonces a las clases por ahí no se pueden conectar. Porque no, no, le andan muy mal o cosas así. Entonces hacen solo los trabajos. O hay algunos que no... Trabajan de última. Claro, pero... Por eso no pueden. Ustedes ahora son cinco. El otro día eran un poquito más. Las visitas luego al canal, al video de YouTube. Bueno, capaz que ustedes, si vienen a la clase, si están en la clase no vuelven a ver el video. Claro, no, no. Ah, está bien. Ahí sí se llama. No, pero, ¿vos dónde la subís, profe? Porque yo he estado en las clases, pero, ¿qué, la subís al canal? A YouTube. Siempre, 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 siempre pongo la clase después escrita en la plataforma de LIDES. Ah, dale. No, porque así no... Por eso las clases, o sea, hoy tenemos clases, y yo todos los videos que sean estas clases las subo a YouTube, que es lo que más me tarda. Y una vez que tengo el link, armo la clase en la plataforma de LIDES. Entonces, por eso a veces tenemos clase hoy, martes, y efectivamente en la plataforma aparece el viernes la clase. Porque todo el tiempo me llamo a subir los videos, es tremendo. Y multiplicado, porque son... Bueno, igual vos tenés un registro por las clases de quiénes entran, quién no, y... Sí, sí, sí. Sí, en realidad hay registro de todo. La virtualidad te hace tener más registro incluso que la presencialidad de la actividad entre ustedes y la plataforma. Pero bueno, tendremos que aprender de esto. ¿Cómo les fue con la clase pasada? O sea, con la clase pasada les había dejado un texto para leer hoy. Sí, lo leyeron, la actividad semanal, de hecho, era que ustedes puedan leer ese texto y anotar todas las dudas que tengan para que hoy las saldemos. Que hoy la clase la vamos a dedicar a conocer a Bourdieu, a Pierre Bourdieu, este francés, que murió en el 2002, hace muy poquito murió. Murió bastante joven también. Y bueno, fue un sociólogo contemporáneo que marca un cambio de época en el análisis de la sociedad. Yo les dejé un texto que no es de Bourdieu, que es mío, que lo escribí yo en el 2014, y que hago como un repaso de los conceptos importantes de Bourdieu, son sobre todo campo, hábitus, violencia simbólica y capital, para analizar la formación docente y para analizar como esto, los actos educativos. ¿Lo leyeron? ¿No lo leyeron? ¿Marcaron? ¿Lo marcaron? Tierno, cuéntenlo. Yo les soy sincero, profe, no lo leí. No, no sean sinceros nunca. No, la sinceridad, never, never. Nunca sinceros, siempre sinceros con los docentes. No, está bien, está bien. Pero lee, Facundo, por favor. ¿Las demás? ¿Las demás? No, sí, sí, lo voy a leer, pero no pensé que hoy iba a ser la clase y bueno. Claro. Sí, estamos desfasados. Estamos adelantados. Las demás, chicas, chicos, creo que recién llegó Rodrigo. Le estoy preguntando a tus compañeros si leyeron y si pudieron anotar dudas en el texto. Hola, profe. No, yo no noté nada. No sabía que había que anotar algo. Bueno, eso estaba subido en la clase, en la plataforma. Por eso es importante que revisen la plataforma y revisen la clase. Porque todo lo que yo les digo oralmente, después lo escribo. Yo les había dicho, les voy a dejar un texto para que lean y el compromiso es que lo tengan leído a la clase que viene. Entonces, te reís. Pero era eso. Después en la clase lo pongo como tarea. Igual no importa, podemos hacer una lectura juntos, juntas, juntes, si lo desean. O arranco y les cuento yo de qué se trata y después ustedes se encuentran con el texto, como quieren. ¿Las chicas leyeron? Sí, yo sí, profe, pero anoté más o menos, pero igual no lo entendí mucho. Bien. Podemos arreglar. Como para que lo explique generalmente mejor. Así lo entiendo mejor. Dale. ¿Rodrigo? Sí, el texto era ese que estaba a continuación de los videos y eso. El texto es el que se llama Esperanzas Subjetivas y Violencias Simbólicas y Posibilidades de Emancipación a las Instituciones Educativas como Empacio de Configuraciones Culturales. Creo que en el Word o en el PDF se llamaba Pensando con Bourdieu hoy. ¿Lo tienen? Sí, yo lo estoy buscando en las descargas, profe. Así voy guiándome. Bueno, si les parece, a ver si les parece. Somos poquitos, podemos ir rápido. Igual no leerlo. Con el otro curso tuvimos clases y me pidieron leerlo juntos. Entonces les propongo, si quieren, hacemos como una lectura. No empezamos de cero el texto porque no nos vale el tiempo. Pero sí, podemos arrancar. Yo les voy contando un poco a lo que se va refiriendo y arrancamos y explicamos Bourdieu desde el texto y ya. ¿Qué les parece? Dale, profe. Sí. Facundo, Matías. ¿Aprueban, desaprueban? Ah, sí, profe, sí, sí. Mancamos un cachito, profe, que estoy buscando el documento. Si quieren yo les comparto la pantalla. ¿Y leemos ahí? Claro, y voy leyendo yo si quieren o lee alguno de ustedes. Como quieras, como quieras. Listo, profe. Yo lo que sí voy a tener que desactivar la cámara porque... Dale. Si no tengo que dar vuelta el teléfono. Porque estoy en el teléfono. Yo les muestro acá el texto. Ahora, empiezo a leer con ustedes. Cualquier duda que van teniendo, lo primero, las primeras cosas que no les cierren, que no entiendan, que no saben a lo que se refiere, o a lo que me refiero, me paran. ¿Sí? Me dejaron más sola que Arcioni en el día del amigo. Me quedo acá. ¿Sí? ¿Estamos todos? Sí, profe. Sí, profe. Oye. Bueno, acá yo les pongo, porque ponía que este trabajo tenía por objetivo problematizar las instituciones educativas como espacios de configuración y articulaciones culturales. Quiere decir esto, esto dice, quiere decir que yo pienso que las instituciones educativas son espacios en donde se crea la cultura, ¿sí? En donde se crea la cultura, donde se piensa qué somos, quiénes somos, qué queremos ser. Y también como lugares, son lugares privilegiados para conducir procesos emancipatorios de autoafirmación política. ¿Qué piensan que quise decir yo acá con procesos emancipatorios de autoafirmación política? ¿Qué puede querer decir? Procesos que la escuela sirve, que la escuela, las instituciones educativas son lugares privilegiados para acompañar procesos emancipatorios de autoafirmación política. ¿Que va generando, o sea, que cada alumno pueda generar su idea política, algo de eso? Por ahí va, suena más, eso que sí suena como que cada alumno pueda crear como una ideología política, en vez de a las instituciones a mí que suena así como raro. Sí, no sé si crear, pero... ¿Cómo? ¿Como una dependencia? No sé. No, va más bien para lo que dice Facu. Lo que yo quiero decir ahí es que la escuela es un lugar en donde se desarrolla esto que Alicia de Alba llamaba los sujetos sociales. ¿Se acuerdan que decía, bueno, todos somos sujetos? Pero sujetos sociales son aquellos que tienen conciencia de historicidad, que saben, digamos, en qué momento histórico están, son conscientes de eso, y activan como, nada, la conciencia del presente y la conciencia del futuro. Estos son los procesos de autoafirmación política. Son los procesos en donde uno, o una, se autodefine como ciudadano, como ciudadana, de un Estado, de una nación, de una sociedad, en la que se siente parte, pero como ciudadano. Cuando uno es ciudadano, asume los compromisos que tiene esta idea de ciudadanía, que tiene que ver con la participación política, con la participación ciudadana, con la participación en la toma de decisiones. Entonces es eso, es la escuela para mí, Melissa, porque este texto lo escribí yo, la escuela para mí es un lugar clave para pensar los lugares en donde se crea cultura, en donde se configura y se articula aquello que entendemos como lo cultural, y también son lugares privilegiados para acompañar los procesos en donde uno se afirma ciudadano de un territorio, en donde uno se afirma ciudadano de una comunidad, políticamente. Es lo mismo que Alicia de Alba habla como sujetos sociales, es eso. Para ello tomaremos aportes teóricos de Bourdieu y Passeron. Bourdieu y Passeron son estos dos sociólogos, bueno, es Pierre Bourdieu con el que vamos a hablar, Passeron escribió en este libro que se llama Los Herederos, y Los Herederos, los Estudiantes de la Cultura, y tiene otro que se llama La Reproducción. Bueno, en esos dos libros, estos dos tipos escriben, en la década del 60, de 1960, reescriben un montón de investigaciones que llevaron adelante anteriormente, y analizan el lugar que la educación tiene, que la escuela tiene, que las instituciones educativas tienen, en justamente la reproducción de la cultura, en cómo se reproduce la sociedad, cómo se reproduce la dinámica de lo social, cómo se reproducen las estructuras sociales. Bueno, escriben juntos ese libro. Igual Bourdieu es un tipo, bueno, a mí me cae bastante bien, lo conocí tarde en la vida, ya era vieja, ya hacía un montón que escribía cosas, y lo bueno de Bourdieu es que es de los primeros sociólogos, o cientistas sociales, si quieren ponerlo, es un nombre así, que piensan a la sociedad como una cosa compleja, que piensan que la sociedad parte de una desigualdad, parte de una desigualdad donde hay gente que ocupa lugares de dominación, y hay gente que ocupa lugares de vulneración o de marginalidad. Y lo que dicen en estos libros es justamente eso, que la escuela tiene una función, la institución educativa la escuela tiene una función clave, que es reforzar la dominación. Refuerza la dominación de las clases dominantes, y refuerza la marginación de las clases dominadas. Ustedes dicen, ah, pero eso es una pavada, eso lo sabemos todos, o al menos que la sociedad es así. Sí, nosotros ahora, en el 2020 lo entendemos, pero en 1980, este tipo estaba diciendo, la sociedad es compleja, pero tampoco, bueno, ahora lo vamos a ir leyendo ahí. No la vamos a aprovechar el tiempo, si no hablo mucho, 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 mucho. Bueno, voy a tomar, digo, los aportes de Bourdieu y de Paserón, que permitirán cuestionar la función social y política de la educación, tensar los conceptos que estos dos tipos proponen a la luz de la identidad, que eso no lo vamos a alcanzar al héroe seguramente, que es la última parte del trabajo, y que tiene que ver con esta identidad política, como en asumirse parte de un Estado, y asumir las responsabilidades ciudadanas. Y así diseñar cada vez que nos permitan comprender las potencialidades de la formación docente inicial, en el camino que conduzcan a la formación de sujetos políticos, que es eso que estaba diciendo, sobre la identidad política. Creemos que conceptos como, bueno, esto es lo que vamos a ver ahora, campo, hábitos, violencia simbólica, sirven como marco conceptual, o sea, sirven como idea, como conceptos que nos ayudan a pensar a las instituciones educativas, como espacio de lucha por los significados, de lucha por la jerarquía, y de lucha por distintos tipos de capital. Pero también la necesidad de recoger los aportes, bueno, estos son los autores que no vamos a trabajar en esta materia para pensar esto otro. ¿Hasta acá vamos bien? Lo que digo es chino básico, ¿me van siguiendo? ¿Tienen dudas? No, no, profesor. ¿Avanzo? Sí, sí. O ya. No es intención aquí hacer esto, parte de esto yo se los puse en la clase número 7, me parece, que quería escribir, y tomé este escrito, creo. Bueno, no es mi intención hacer un recorrido histórico del surgimiento de las instituciones escolares, la escuela ya sabemos, lo vimos en las clases anteriores, que es como un anclaje del Estado para producir, mantener, imponer, pautas culturales, valores éticos morales, lenguajes y discursos, que marcan la frontera entre lo válido y lo que no es, entre lo pausible, es decir, aquello que es posible de ser, y lo negable, lo que no, lo que ni se niega. Las instituciones educativas han servido, y sirven en la actualidad, como instrumento reforzador de las posibilidades de subjetivación de las personas. ¿Sabemos qué son los procesos de subjetivación de las personas? ¿Alguien? ¿Qué es un proceso de subjetivación? Bueno, es el proceso en el que uno, una, se consolida, se conforma como un sujeto, como una persona, como una persona que piensa, como un sujeto, como un ser. Entonces, el proceso de subjetivación de las personas es el proceso en el que vos, desde que nacés hasta, vayas a ver, para siempre, vos te vas, subjetivarlo. Si vas creando subjetividad, vas conformando en tu cerebro. Entonces, yo digo, que las instituciones educativas sirven como instrumento reforzador de las posibilidades en las que uno se piensa a sí mismo. De hecho, la escuela moldea la subjetividad. ¿Una idea o una noción que nosotros tenemos de nuestro conocimiento sería? No, la subjetivación es como vos te convertís en vos misma. Es como vos te convertís en Cande. ¿Sí? ¿Cómo, no sé, tu familia acompañó tu proceso de subjetivación de entrada, digamos, desde que nacés y tenés ahí una memoria a cortísimo plazo? ¿Cómo vas armando tu cerebro de tal manera que vos te convertís en vos como sujeta? ¿Sí? Entonces, lo que yo digo es que la escuela interviene y ayuda a crear subjetividades. ¿Qué son las subjetividades? Las maneras de pensar, las maneras de ser. Bueno, yo digo que la escuela es un instrumento que refuerza las posibilidades de subjetivación de las personas, en tanto, que forma parte de los dispositivos con los que Occidente instaura su máquina de producción de subjetividad. Uno de mis compañeros de doctorado está haciendo su tesis sobre como este nuevo tipo de capitalismo crea determinados tipos de sujetos, determinados tipos de subjetividades que tienen que ver con lo que el mercado pide. Entonces, el mercado para él era un instrumento reforzador de la subjetividad. Porque iba marcando personas que, por ejemplo, van al psicólogo o a la psicóloga que necesitan medicación para vivir, que necesitamos bueno, determinadas cosas que parece que sin esas nos morimos y que en realidad es de un tipo de sujeto que nos crea esta fase del capitalismo. ¿Ven? Carpado. Pero bueno, seguimos. Como que nos hacen creer que nosotros necesitamos todo eso para poder vivir. Sí, te crean una necesidad, pero esa necesidad te... En esto también estamos en una época o sea, que consumimos todo el tiempo. Claro, digamos. Pero lo consumimos como necesidad. O sea, tú, nuestra manera de ser consumista es una creación de esta fase del capitalismo. ¿Cómo? La creación de, no sé, ¿vieron la clase pasada que decíamos sobre la educación física escolar, cómo ayudaba a moldear el cuerpo para... Entonces decíamos, bueno, la escuela o la educación física preparaba cuerpos disciplinados para trabajar en la fábrica o preparaba cuerpos no sé, de determinada manera que iban a ser no sé, para el campo. Bueno, es eso, es como de afuera se nos arma el cerebro y nos creamos como sujetos. Bueno, esto ya lo había puesto que es la burguesía del siglo XIX, la burguesía triunfante lo que hace es justamente crear una manera... La burguesía cuando triunfa y hace hegemónico el proyecto cultural de la modernidad lo que hace es imponer a todo el mundo, todo, 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 todo el mundo su manera de ser, su estilo de vida y logra hacerlo universal, es decir, logra que todos los grupos sociales sean o no sean burgueses tengan el estilo de vida de la burguesía. Entonces digo, bueno, en este sentido, al menos en este proyecto, la individualidad es un mecanismo que se promueve a partir de la cultura de la... a partir de la masificación de la cultura letrada. Es decir, este proyecto de sujetos que crea la burguesía puede ser universal gracias a la educación. ¿Se entiende? Gracias a una institución como la institución educativa es que se pudo masificar este tipo de sujeto individual que se crea a partir del siglo XIX y que le corresponde un estilo de vida que es propio de la burguesía que ganó la burguesía triunfante. Por eso la escuela ahí cumple un rol importantísimo porque lo que hace viene a ser eso, a masificar la cultura de otros. ¿Se entienden los muchachos? ¿El resto? ¿Está? ¿Está por ahí? Sí, profe, se entiende. Sí, ¿el resto? ¿Tiene cámara? Sí, profe. Yo estoy perseguida siempre con las cámaras. Perdónenme. Sí, profe, se entiende. Bueno, gracias. Gracias por acompañarme en mi paranoia. Bueno, dice, acá voy, la irrupción de las instituciones educativas, o sea, la aparición de las instituciones en el proceso de consolidación de los estados nacionales, que es lo que vimos en la clase pasada, va a llevar una lucha por ocupar lugares privilegiados dentro de la estructura social que la modernidad hizo hegemónico, digamos. Hay una escala social, ya no es una pirámide, pero eso sí es una jerarquía social en donde hace que haya un grupo que domine, un grupo dominante, y un grupo dominado. Esa jerarquía social, digamos, la escuela lo que viene a hacer es a reforzar esa jerarquía, ¿sí? Y entonces, esa lucha por ocupar lugares dentro de esa jerarquía va a ser la escuela clave en eso. Los sectores políticos y económicamente favorecidos, fortalecidos en este periodo, se encargan de repartir su modo viviente a todas las clases sociales y que su manera de vivir se establezcan como políticas culturales del Estado para toda la población. Es tremendo. Todo el proceso, bueno, bla, 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 porque yo lo que quiero llegar es al señor Gourmet. Comprender la disputa, comprender la lógica de disputa por lugares jerarquizados es esencial para nosotros, docentes, para nosotras, que vamos a ser docentes, porque para promover cualquier movimiento decisiones, es decir, para poder romper esa dinámica, en donde la escuela solamente reproduce los lugares jerárquicos, digamos, reproduce los lugares que ocupamos entre la jerarquía, para poder romper eso y que la escuela sea más justa, que la escuela sea un espacio de equidad, en donde la escuela pueda acompañar procesos de autoafirmación, pero de la identidad, cual sea, ya sea originaria, o ya sea una identidad disidente, que puedas acompañar los procesos de las personas con las que trabajamos y que sea realmente mejor, solamente lo vamos a poder hacer si conocemos la dinámica en la que funciona ahora. Por eso Bourdieu en esta clase y Foucault en la clase que viene nos van a dar herramientas teóricas para poder pensar la dinámica de lo social y poder cambiar, digamos, para poder hacer algo distinto. Al menos para que la escuela sea un lugar más justo para nosotros como trabajadores y trabajadoras y para la gente que va allí. Bueno, dice, Bourdieu asume la sociedad como un espacio social estructurado, es decir, él está pensando la sociedad entera como una estructura. Yo, esa imagen de sociedad como una estructura me la imagino, ¿vieron como las bolas en donde andan las motos en los circos? ¿Cómo se llama? La... como la bola de la muerte, una cosa así siempre se llama, que vieron que es una estructura de hierro redonda, llena, atravesada de hierros de distintas clases. Bueno, para mí la sociedad según Bourdieu, o sea, Bourdieu la presenta como una estructura estructurada, y para mí es esa, ¿no? Dice que en esa estructura, en ese espacio social estructurado, cada individuo, a cada persona, él a los individuos lo llama agentes sociales. cada agente, cada individuo, va a ocupar una posición desigual y diferencial dentro del capital que se distribuye. Esto parece chino, pero está re bueno para pensarlo, porque él dice, está esa estructura redonda, esa estructura redonda va a estar conformada por, o sostenida, por distintos tipos de capital, ¿sí? Hasta este momento de la historia, les estoy diciendo fin del siglo XX, ¿no? Estamos en 21 ahora, sí, fin del siglo XX, ya había nacido Marx, ya había escrito Marx, y el marxismo ya había aparecido, entonces las ciencias sociales ya sabían que la sociedad era lucha de clase. Pero Marx habla de capital y el capital al que se refiere Marx es siempre dinero, ¿sí? El capital es un capital plata. Entonces digo, bueno, hay gente que tiene capital y hay gente que no tiene capital, dice Marx. Y eso es, hay gente que tiene plata y hay gente que no tiene plata. Bourdieu lo que viene a decir es, no hay un solo tipo de capital, no hay solo un capital económico que te haga rico. Hay un capital económico, pero también hay un capital cultural, ¿sí? Y el capital cultural, dice él, tiene las mismas, la misma condición de, digamos, sin capital cultural vas a fracasar igual que si no tuvieras capital económico. ¿Verdad? Habla como de otros recursos, que no solo es lo monetario, digamos, sino hay otros tipos de recursos, ¿sabés si se refiere, no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, tiene el mismo peso que el... Claro, que solamente la plata, o sea, hay la plata, digamos, la plata es, o sea, que tengas o no tengas capital económico va a determinar que vos entres o no entres a distintos lugares dentro de la sociedad. Pero lo que dice él es que no es el único. No, no, el lugar es real y concreto. A ver, ¿quién de nosotros de acá conoce el club de golf? ¿De Trenéu? No, yo no. ¿Alguien de acá? ¿No? Bueno, ¿ves? A ese lugar no creemos. Por afuera nomás. Claro. A ver, ¿quién de ustedes de los que está acá conoce al menos el ingreso a la escuela, o sea, el ingreso sí, pero adentro, la escuela nueva? ¿Alguien fue? No, no. No, nadie fue. Al Verdi, al Teatro Verdi, que hay un bar muy lindo. ¿Alguien fue? Sí, ese sí. ¡Ah! A ese sí. ¡Ah! No, no, pero digo, bueno, hay lugares a los que con un capital económico podemos acceder y no. Lo que viene a decir Bourdieu es, no solamente el capital económico es el que marca lo que podés y lo que no podés hacer, también hay un capital cultural. ¿Sí? Tener o no tener capital cultural va a ser igual de determinante que tengas o no tengas capital económico. ¿Sí? Y por eso él estudia las escuelas. Porque él dice, bueno, la sociedad en sí es una estructura estructurada, es un espacio social estructurado. que está sostenido por campo. Sí, por campo. Me estoy quedando sin tiempo. Siempre me quedo sin tiempo. Bueno, está sostenida por campo. ¿Sí? Esos campos, dice él, son los espacios de juego, son los espacios de lucha concreta. Por ejemplo, un campo es una institución educativa. ¿Sí? Es el espacio en donde se juega la vida social. Hay un campo, no sé, el campo educativo en donde hay jerarquía, hay reglas propias de ese campo. No sé, el capital, el capital no, el campo periodístico. ¿No? Es un espacio en donde se disputa poder, en donde hay reglas, en donde también hay jerarquía. No sé, el campo, bueno, él dice eso, que son distintos espacios en donde la vida social se desarrolla en lo concreto. Bueno, acá dice los campos sociales. Dice, atendiendo a esto, sostiene la existencia de campos sociales, que esos campos tienen autonomía uno de otro. ¿Sí? Porque, digamos, en el ámbito educativo se maneja con autonomía, no sé, del campo productivo. ¿Sí? Bueno, ahí hablo de estos tres cosas. Le pongo, es necesario comprender hábitos, campo y capital. Son tres conceptos que utiliza Bourdieu para entender la sociedad, que se pueden, dice ahí, analizar uno aislado de otro, aislado de otro, pero en realidad los tres tienen sentido que se analizan juntos de manera, de manera, en relación. Porque el campo es este espacio social en donde se juega, donde se desarrolla la vida social. Ese campo, a cada campo le corresponde un hábitus. Ahora lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. El hábitus es la manera de que cada uno tiene de ver la vida, de entender la vida, de comprenderla. El hábitus tiene que ver con el sentido del gusto, lo que vos vas a elegir, lo que para vos va a ser bueno, lo que para vos va a ser malo. por ejemplo, no sé, cada clase tiene un hábitus de clase, pero a la vez cada casa tiene un hábitus. Por ejemplo, yo lo relaciono con eso. Sí, claro, pero el hábitus es más concreto, es como un sistema de valores, un sistema de creencias, de sentires. Es como la esencia, ¿o no? Claro, es como, el hábitus es como eso que uno aprende en la casa primero, ¿sí? Y que tiene que ver con las elecciones que vos haces, como vos ves y elegís el mundo. Por ejemplo, el hábitus de la clase alta no va a ser el mismo que el hábitus de la clase baja, pero a la vez dentro de la clase baja, no sé, mi hijo, yo le puedo enseñar todos los días que la policía es mala y que no le tiene que confiar, y hay otra familia en donde va a decir, no, las policías son todos unos héroes y los vamos a respetar y lo que la policía dice es la ley. Esos son los hábitus personales, ¿sí? Y que tiene que ver con cuestiones muy, muy primarias de cómo uno, cada uno de nosotros, ve y siente el mundo que lo rodea. ¿Sí? ¿Les parece que cortemos acá? Yo grabo la clase, que si es que la tengo que grabar, si no se pierde, y en 10 minutos, sí, 10, 12 minutos, nos volvemos a conectar a la clase, a esta misma clase que tenemos. Dale, profe. Sí, Rocio, vos andas por ahí. Sí, Rocio, yo te mando a vos el mensajito cuando termine de grabar la clase, así lo hacemos rápido, y ustedes no están esperando, yo tampoco. Dale, corto la llamada y volvemos a hablar, y ahí definimos hábitus, campo, y arrancamos con cómo Burdía entiende a la educación dentro de las sociedades que es de chévere, lo saben, va para mí, un montón, levanta la tarde el martes, estoy segura. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!